Hola amigos Youtube, yo soy Marco Estudos y sean bienvenidos a un nuevo video, venga la intro Olvide decirles, video no patrocinado Y bueno en este video lo que vamos a hacer será un unboxing, si una review, unboxing y opinión sobre un teclado gamer que me compré hace tiempo Ahora, yo ya había hecho la review de un teclado gamer anteriormente, pero bueno fue uno de mis primeros videos, la calidad no era muy buena Y lamentablemente eso desconcertó a mucha gente porque faltaban un par de cosas Pero ahora yo ya me he informado así que decidí reiniciar este video y vamos a hacer un unboxing de este teclado gamer Noga Es un teclado retroiluminado, muy bien hecho y lo mejor es que es combo teclado y mouse Así que si tu quieres saber información sobre este teclado antes de comprarlo, estas en el lugar correcto Soy Marcos Estudos y esto es un unboxing Venga la otra intro Bueno, empecemos analizando el blister Primero y principal el blister es una caja Es muy larga, está bien hecha Y a continuación vamos a mostrarla todos con distintas tomas Y luego vamos a proceder a analizar el teclado, el mouse, etc, etc Así que primero analicemos el blister y luego el teclado y el mouse Hacemos el cambio de cámara Muy bien, como pueden ver yo lo tengo acá todo preparado Este sería el blister Acá tenemos el logo de Noga Y es una especie de letra, no sé, con unas luces Y este sería el blister Bueno, primero acá tenemos el modelo del teclado NKB96 Una foto del teclado Unos tipos ahí con armas Y acá nos dice para qué Windows es Para Windows Vista 7, 8 y 10 Es compatible con Windows 7, 8 y 10 Y para los que no tienen Windows es compatible con Mac 10 Es teclado, retroiluminado con mouse Y acá nos dice combo gamer LED, retroiluminado, bla 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 Doble inyección que es una de las características que tiene El mouse gamer tiene 2400 dpi Y un soporte para celular, estructura metálica, bla 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 Bueno, en la parte trasera tenemos más información sobre él Una vista mejor de lo que sería, ¿no? Largas partidas de juego El logo del mouse y del teclado Acá tenemos la información El número de código de barra Esto está hecho en China Es de NogaNet Y aquí tenemos toda la información para comunicarnos con Noga Ya está Tenemos el email y la dirección De donde lo podemos encontrar en Buenos Aires Más el teléfono Les dejaré aquí un ratito Listo Y bueno, acá un pequeño texto Que dice teclas gamer Y ya para jugadores, multiplayer, online, bla 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 Cualquier juego con interfaz Más mouse y teclado Bueno, esto sería el blister Así que es hora de abrirlo Y mirar el teclado y el mouse Bueno, acá tengo el teclado Vamos a analizar primero el teclado Y como lo ven aquí está ya salido De su, bueno, respectivo blister Ok, primero Las teclas para encender y apagar Es esta Que está en la parte superior derecha Arriba de las teclas de mover Tiene una pequeña lucecita Y como ven se prenden estas tres luces Para activar la numerología O sea, los números Apretas nada más este Y la mayúscula Nos avisa todo Entonces Las luces sirven para avisarnos Que la luz está activada Que la numerología está activada Y que la mayúscula está activada Para eso sirven las luces Muy bien, primero Como verán el teclado Está bien Bueno, en mi opinión no Abajo Podemos ver que tiene Los resortes para la doble inyección No se pueden quitar las teclas Ya veis que está un poco sucio Pero está muy bien hecho Y bueno A diferencia de un teclado convencional En este caso yo tengo El de mi netbook Es más cómodo de usar Ya sea por una que otra razón Es mucho más cómodo de usar Las ventajas que tiene este teclado Son la cantidad de letras Y comandos que les puedes añadir Ves por ejemplo Las F Tienen distintas formas Que si tú apretas Apretas, perdón Fn más Las F Tienes distintos comandos Por ejemplo Abrir El email Ves Apretamos acá Abrimos el email Y se nos abre automáticamente Lo cual es muy bueno Digo yo Después si estamos viendo Una película Reproduciendo un video O hasta jugando en videojuego Podemos adelantar Retroceder Pausar Quitar El mutar el volumen Eso es uno de los más comunes Ok Se muta Como ven A añadir canciones Y un montón de otros trucos Con este abrimos Windows Tiene una reacción Muy muy rápida Este teclado Como ven Es una estructura de metal Aquí está el soporte Para añadir Aunque también lo puedes llevar Tanto el mod Como el teclado Tienen interfaz USB Con el mismo Logo Todo está correctamente Y Es muy cómoda La verdad Para jugar Y tener largas partidas De juego Está muy piola Muy cheto Bueno Después las teclas principales Enter arriba Este formato de texto Lo ven Para añadir Es más cómodo Para jugar Porque muchas teclas Porque muchas teclas Que nosotros usamos En los teclados comunes A diferencia Es que primero Las teclas En los teclados comunes Muchas veces Se quedan hundidas O hay que hacer Es fuerza Pero esta no Es simplemente Una gran comodidad Tiene de las teclas Son muy cómodas Para escribir también Es muy bueno Además de los diferentes comandos Que puedes hacer con ellos Ya sea con el arroba O con esto Ahora Muchas veces Con este teclado Lo malo que tiene Es que Tienen distintas formas Por ejemplo La ñ Se puede añadir Simplemente Con Fn Y esta tecla Y se añade la ñ Pero Ves los puntos Los coma A veces Es difícil Encontrarlos Porque tienes que apretar Varios comandos Ya que este está diseñado Para juegos Pero Aquí tienes siempre Punto Enter Más Menos Asterisco Arroba Y tienes que activar La numerología Bueno Esas serían las funciones Básicas Del teclado Tiene muchas más funciones Pero no quiero hacer El video tan largo Y es muy bueno El teclado Yo les recomiendo La verdad Cuando empecé a usarlo No me gustó tanto Pero después De al cabo Que jugando Las partidas Me fueron mucho mejor Desarrolladas Y tiene una sensibilidad Muy buena Así que no olvides Dejarle tu like A este teclado Y en escala De 1 a 10 Yo le doy Por el tema De las luces Y la comodidad Y todo eso Le daré un 8 Unas tomitas Cooles Con este teclado Y pasamos Al mouse Unas tomitas Bien Pasemos ahora A analizar El mouse Primero y principal Este mouse Tiene ventajas buenas Y desventajas malas Las ventajas buenas En la comodidad Como ven Tienen estos soportes Para que aquí Puedas añadir Tus dedos Este mouse Tiene 1, 2, 3, 4, 5 6 botones 6 botones En total Y cada uno Cumple una fusión Distinta Vamos acá A escenificar Por ejemplo Yo abro una carpeta ¿Vale? Y bueno Voy por distintos lugares Distintas carpetas Bla, bla, bla Ahora Estos dos botones Sirven para En el caso De no jugar Para avanzar Y retroceder De página ¿Lo ven? Y el botón De adelante Sirve para Volver Hacia atrás Y así Y así Esas son básicamente Las funciones Pero esto es En el servidor común En el juego Tienen otras más Que puedes configurar Después El sensor óptico Como verán Cuando yo lo apoyo Aumenta Y después Se resta la luz Tiene una rapidez Increíble ¿Ven que yo acá estoy? Una rapidez increíble La sensibilidad Del sensor Es muy buena Y los DPI Estos DPI Sirven para Aumentar La sensibilidad De nuestro Consum ¿Ven? Ahora Ustedes no lo pueden notar Pero ahora Ya estoy notando Que voy muchísimo Más rápido Mucho más rápido La sensibilidad La sensibilidad aumenta Bastante Es increíble Cuanto aumenta Y hay para distintos Los gustos Y después Bueno, claro Va restando Todo eso con el botón Del DPI Después los botones comunes La ruedita Del ratón Y El botón del medio Este mouse No puede apagar Su luz Es Único Ah, miren Con este botón Puedes abrir Google O alguna otra cosa Y bueno También tiene una interfaz De cable USB Larguísima Y junto con Este teclado Hacen un Combo Perfecto Este mouse Tiene muy buena Sensibilidad El sensor Está muy bien hecho Los botones Cumplen todos Una función Ideal para tus partidas Solo te acomodas Aquí Y empiezas A jugar Y la verdad Es increíble Tomemos Un par de tomas Bueno Eso fue entonces Una pequeña review Del teclado Ya analizamos el teclado Ya analizamos el mouse Pero el video no termina aquí Vamos con algunas preguntas frecuentes Que la gente tiene Respecto a este teclado Que me lo dejaron En mi video anterior Y vamos a responder Esas preguntas Porque esas preguntas La gente las tiene Antes de comprar este teclado Así que voy a proceder A leer algunas preguntas Voy a mirar la cámara Y responderlas Muy bien Una de las preguntas Más frecuentes Que la gente me hace Sobre este teclado Es si es mecánico La respuesta es No Este teclado No es mecánico No es semi mecánico Es de membrana Este teclado Es de membrana Las teclas No se le pueden quitar Bueno en realidad No se si se les pueden quitar Porque yo no lo he probado Y no lo voy a probar Pero para limpiarlo Tiene un espacio grande Entre las teclas Por eso ahí puedes pasar Un cepillo Si quieres limpiarlo Entonces el teclado No es mecánico No es semi mecánico Es de membrana Aclaro eso El teclado es de membrana Otra pregunta frecuente ¿Se cambia el color? No El único color que tiene Es el verde Ese es el único color Que tiene este teclado Otra pregunta Que la gente me hace Es como se puede abrir el mouse Y aquí les mostraré Aquí tengo el mouse Está apagado Porque está desconectado Y si ustedes notan A ver si pueden Pocar bien Acá Y si ustedes notan En esta parte Tiene unas pequeñas Líneas Que Pasan por aquí Pasan hacia aquí Rodean esta parte Y salen acá Si tú estiras El mouse Hacia los costados Puedes abrir la tapa Y no dañarlo Así se puede abrir el mouse Con el tema De si es mecánico No da la sensación Que es Pero en realidad No le es Pero si tú estás buscando Un teclado económico Con la sensación De que es mecánico Pues este es perfecto Para ti Como dijimos No es mecánico Es de membrana Pero está bueno Una otra pregunta Que la gente me hace Es si este teclado Y mouse Sirven para la Playstation 4 O la Playstation 3 Miren gente No tengo la Playstation 4 Tengo la Playstation 3 Y este teclado Es para PC O netbook Aclaro eso Para que funcione Correctamente Al 100% Es para PC Y netbook Es para PC O sea Para Playstation 4 Podría decirse que no Pero tampoco que si No se si me explico Me refiero que si Porque Puedes escribir Algunas cosas Pero no puedes moverte O disparar Con el teclado Con el mouse Perdón O disparar Con el mouse Puedes mover Escribir Libremente Si eso si Pero hay algunas Limitaciones El teclado Si lo usas En una Playstation 4 O una Playstation 3 Tiene sus limitaciones Y es que no va a funcionar Al 100% Funcionará un 15% De su capacidad Con todos los trucos Que puedes hacer Con la computadora Este teclado Es para Computadora No para Playstation 4 Ya dijimos Este teclado Es compatible Con Windows 7 8 Y 10 Y Mac No se cuanto 10.3 Me parece Así que si Es compatible Con Windows 7 8 Y 10 Eso incluso El 8.1 Que yo también Tengo En mi computadora Otra cosa Como se le cambia La intensidad Del color Tiene un color Fijo Vale Eso ya lo habíamos dicho No se le puede cambiar La intensidad Del color O si se puede Yo no encontro Todavía la tecla Y eso Que lo toque Por todas partes Otra pregunta Que la gente hace Si que tenga luces No lo hace Gamer Es cierto Que tenga estas luces Verdes No lo hace Gamer Lo que si lo hace Gamer Es Uno La comodidad Vos apoyas tus manos Y tranquilamente Puedes jugar Comodamente Tienes todas las teclas En el mismo lugar Para jugar Largo rato Después Otra cosa Que lo hace Gamer La doble inyección A diferencia De las teclas De los teclados Convencionales Que se traban O que no tienen Esa sensación Este es un teclado Muy libre Aprietas Completamente Y sale al toque La letra Está muy bien Logrado Y bueno Está diseñado Para ya saben Gamers Por lo que tiene Todos comandos Trucos Y esas cosas Para que tu puedas Jugar tranquilamente Bueno Esas son las preguntas Que regularmente La gente hace Sobre este teclado Y combo mouse En uno a diez Te lo recomiendo Al cien por ciento Lo uso mucho Si lo uso muchísimo Cada día Bueno Casi todos los días Me siento Edito Juego Videojuegos Etcétera En mi Zero Gamer Les dejaré aquí El Como hacer un Zero Gamer Y como hacer este micrófono Si lo uso Bastante Lo uso muchísimo Y no me arrepiento De haberlo comprado Este teclado Ahora cuesta 600 pesos Ideal para un cumpleaños Navidad Año nuevo O simplemente Para regalártelo a su hijo En cualquier época del año Es muy bueno Y la verdad El resultado es increíble Funciona perfectamente Comodidad perfecta Doble inyección En las teclas Retro iluminado El mouse Una sensibilidad Increíble Un sensor óptico Perfecto Y puedes divertirte Largas partidas De juego Sin cansarte Porque este teclado Tiene un montón De comandos Tanto para Minecraft Fortnite O no sé qué cosa Todas esas cosas Puedes hacer con Este hermoso teclado Y bueno amigos Este fue entonces El video de la semana Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad me encanta Este teclado Y quería hacer un Nuevo video Para enseñarles Y responder Todas esas preguntas Que ustedes hacen Frecuentemente En el video pasado Les recomiendo mucho Además por el precio Es muy económico Muy accesible Y a sus hijos Les va a encantar O regáles Ustedes mismos Yo lo hice Y bueno Con esto edito Abro un montón De comandos Tengo que ir a Google En vez de acceder A Google Simplemente aprieto Las letras de comandos Y automáticamente Me abre Tengo varios enlaces Para ir a otras Páginas Mucho más rápido Y esas son todas Las ventajas Que tiene este teclado A diferencia Un teclado convencional Aparte que la estética De este teclado Es mucho mejor Bueno ese fue el video De la semana Espero que les haya gustado Mucho Y vienen los saludos Y bueno Llegó la parte favorita De mis videos El dar saludos A todos ustedes Quiero agradecer El entero crecimiento Creo que ya Somos 79 personas Vamos por los mil Suscriptores Compartan este video Con todos Amigos Denle su like Suscríbanse Activen la campanita Para que YouTube Les diga ¡Para que soy un nuevo video! Y así pueden estar Al tanto de todos los videos Ya están por empezar Las clases Lamentablemente Nah Lamentablemente Pero bueno Vamos con los saludos Entonces Ya saben Que si quieren un saludo Deben suscribirse Activa la campanita Darle like al video Y comentar Cualquier cosa Un me gusta No me gusta tu video No, no importa Cualquier cosa Y yo los saludaré Y puedo Si se pueden repetir Saludos Así que vamos Con los saludos Muy bien El primer saludo De Osloth Que comentó Buena crack En el micrófono De Gamer Con brazo movible Así que un saludo Para ti Osloth Te lo mereces Un saludo también Para Damian Eds Que comentó En el primer video Del teclado retroiluminado Te mando un saludo Muy grande a ti Gracias por el buen video Y aquel video Va a ser eliminado Pero igual Todos modos Te es Un saludo también Para Valentín Delgado Me puso Soy tu fan Yo también soy tu fan Así que un saludo Para ti Valentín Y un saludo Para Laykey7u7 Un saludo para ti Buena crack Tu también es un muy buen crack Y con tu canal Me gustó muchísimo Así que un saludo Para ti Y quiero también Darle un saludo A Ange Ángel TV El canal de todos Vayan a su canal Y suscríbanse Así que un saludo Para ti Ángel TV Bueno amigos Este fue el video De la semana Espero que les haya gustado Muchísimo Comprense este teclado Retroiluminado Gamer Porque en eso si Es gamer Puro al 100% Les haré otros videos Por aquí A like Cómo hacer un micrófono Gamer Este micrófono Articulado Super cool Y cómo hacer Este setup gamer Que bueno Ahora está apagado Pero en realidad Da muchas cosas Vamos a seguir haciendo Esta serie De los setup gamers Así que Este video aquí Suscríbete aquí En el botón Y nos vemos En el siguiente video Soy Marco Studios Hasta la próxima